Nos conectamos a la Metrópolis en la noventa y dos punto nueve en Santiago. La clave me escucha. Siete de la mañana con treinta y tres minutos, siete con treinta y tres. Estamos haciendo este Metrópolis AM a través de Radio La Clave y todas nuestras plataformas. Antes de continuar, quiero decirte lo siguiente. Yalobisacua. Pucha, que ha sido importante Yalobisacua en el camarín de Colo Colo. Porque sí, está desde el plantel de honor masculino, femenino, hasta las divisiones menores. ¿Y por qué? Porque es un colágeno hidrolizado, líquido, de alta pureza, de origen alemán, fabricado en España. Con un agradable sabor a fresa, cómodo y fácil de consumir. Yalobisacua, además, fue elegido el producto del año por los consumidores chilenos que lo reconocieron como el mejor producto innovador en su categoría. Con una fórmula única que combina los beneficios del colágeno hidrolizado con las vitaminas B1, B2, B5 y B6. Mejor acción, mejor sabor con Yalobisacua. Otro producto de Arama Natural Products. MiCasino.com quiere que siempre juegues, que ganes, que cobres de inmediato, que no lo pases mal, que te entretengas en los dados, las cartas, el tragamoneda, el blackjack, en todos los deportes y también todo el fútbol. Regístrate, ingresa el código clave. ¿Por qué? Porque cuando hagas tu primer depósito, MiCasino.com te va a igualar tu primer depósito con un tope de 150 mil pesos. Apuestas simples o apuestas combinadas son parte de las opciones que tienes en MiCasino.com. Y para este momento del programa, pensamos ya en el fin de semana porque se viene la última fecha de la primera rueda. Primera división del fútbol chileno. Juega mañana viernes. Cobreloa o Higgins. Gana o Higgins. Cobreloa se va en ventaja a la primera mitad. Además, Cristian Inza Orralde anota en cualquier momento. Y además, el resultado final va a ser impar. Solo un partido. O Higgins, Cobreloa. Y con todas esas combinadas, si logramos jugar diez luquitas, estaríamos cobrando un millón quinientos diez mil pesos. Así es que tú no esperes más. Juega, gana y sobre todo cobra. Así de sencillo es en... Bueno, a ver. Parto contigo, Manolo. ¿Conoces el paño desde adentro en esta Universidad Católica? Desde el dos mil ocho, Rodrigo Astudillo, el tuto Astudillo, fue el jefe del área formativa de la Universidad Católica bajo la supervisión de Nelson Parragués en esta estructura que tiene Cruzados. El día de ayer el club lo oficializa, su salida que venía siendo conversada desde el mes de enero. En algunos medios, algo alarmistas hablan de remesón, que todo era un despelote. Pero a mí me parece, por la lectura que uno ha hecho, por lo que ha podido reportear, por lo que he conversado con Rodrigo Gómez, que también sabe muy bien lo que pasa adentro. Y tú, que esto es parte de ciertos procesos, ¿no? Se da en el fútbol y se da en cualquier empresa. Que alguien salga. Ahora, ¿qué se busca? ¿Qué crees tú que apunta la Católica pensando en el futuro y fundamentalmente formativo del cuadro cruzado, Manolo? Bueno, yo me enteré anoche también por la información que me mandaron ustedes en el chat. No tenía ni idea de esto. Ahora, si algunos medios hablan de despelote, yo inmediatamente digo, no puede haber muchos despelotes si esto lo vienen planteando desde enero. O sea, me parece que debe ser bastante organizada la situación y despelote cero. O sea, primero me agarro de ahí. Segundo, la Católica no es de tomar decisiones, digamos, muy apresuradas, sino que al contrario, es de tomar decisiones, digamos, con el tiempo, de mucha conversación, de mucho análisis. Independiente de que después esas decisiones pueden ser más o menos acertadas, ¿sabes? Porque siempre hay un riesgo. Pero, bueno, yo trabajé con el tuto, tengo una gran impresión de él. Te diría que en algún momento incluso fuimos bastante cercanos, conversábamos mucho, teníamos una relación muy agradable, muy buena como compañeros de trabajo. Después, cuando pasó a ser jefe del área, yo ya estaba en el primer equipo. Entonces ya también la comunicación era un poco menos, pero mi primera etapa es la Católica, en la cual trabajé en el fútbol joven. Y era el entrenador de la Sub-17, si no me equivoco. Y siempre tuvimos una gran relación. El tuto es un exfuturista de la Católica, es futurista de Guachipato también. Que le gusta lo que pregona la Católica, o sea, jugar de esa manera. Creo que con Creces se ganó la posibilidad, ¿no es cierto?, de ser el jefe técnico del área. Y hoy día, la verdad que no tengo ningún antecedente. Sí me llama la atención por la historia que él lleva adentro, pero no tengo ningún antecedente claro del porqué de su salida. No sé si es por opción de él, por opción del club. Sí, eso es lo que decía el comunicado, Manolo, sí. Que era opción de él, ¿no? ¿Quién lo había comunicado hace un tiempo? Son muchos años también. Piensa que yo a la Católica llegué el año 2003. Y el tuto ya estaba ahí adentro. O sea, ya pasaron 21 y Rodrigo siguió estando. Pero bueno, insisto, las decisiones de la Católica me parece que son siempre muy conversadas, muy analizadas. Y este cambio significará también una nueva mano, una nueva forma. Pero sin duda que la estructura de la Universidad Católica, como tú bien lo decías, la estructura de Fútbol Joven, como tú bien lo decías, Cristian, está a cargo de Nelson Parragués. Y esa es un poco la cabeza. La cabeza no se mueve. Aquí se mueve una pieza del medio de este engranaje. Y lo más probable es que la Católica siga haciendo lo mismo con ideas nuevas, con otra intensidad, con otra energía. Porque bueno, no sé quién es, pero desde ese lugar yo creo que los cambios grandes no van a suceder. Porque, insisto, hay una forma que es la que le está funcionando a ellos. Esa última parte, tal vez Manolo, que esto va más allá del análisis, que creo que da para otro programa y para otro debate. Si Católica está formando bien, no está formando mal. Si el fútbol chileno está formando bien, no está formando mal. A donde quiero apuntar tiene que ver más con los procesos. Porque muchas veces en Chile creemos que cuando sale una persona, una persona que lleva mucho tiempo, que ha tenido cierta trayectoria, todo se desarma. Y cuando tú mencionas la estructura está muy clara, pasa a ser lo fundamental en cualquier orden de cosa. Porque cuando los proyectos son institucionales y no son individuales, el resultado no tendría que cambiar mucho. Porque se va a buscar una persona con un perfil semejante, se va a seguir trabajando de una manera que está ya mecanizada, con un montón de cuestiones. Y yo creo que eso muchas veces falta en el fútbol chileno. Me parece que en la Católica no. Insisto, esto va más allá del análisis y si se está formando bien o se está formando mal. Pero la forma de trabajar, las estructuras están súper definidas, están súper claras. Y creo que siempre debe funcionar de esa manera. O sea, cuando se habla de una remesón por la salida del tuto Astudillo, que lleva tantos años, del impacto que puede generar, yo creo que no. Cuando las cuestiones están bien definidas y hay una forma de trabajar, existe el lineamiento, el impacto tiene que ser mínimo y casi cero. O sea, yo por lo que conozco de la Católica, porque al final yo, por ejemplo, a Nelson Parragués lo conozco mucho, es un amigo personal. Y muchas conversaciones hemos tenido, claro, estos últimos cuatro o cinco meses que yo estoy en Arabia, nos mandamos chat para saber cómo estamos. No hemos profundizado, por eso es que estoy desconectado del tema laboral de él. Pero durante muchos momentos y muchas situaciones hablábamos de él. Y yo tengo muy claro que la estructura de la Católica está súper sólida. Desde el cómo, después, claro, sale un entrenador, llega otro, sale un preparador físico, llega otro, hoy día sale el jefe técnico, llegará otro. Pero la base, la base de esto no tiene nombre, no tiene nombre de persona, no tiene nombre del club. Eso es lo que de repente yo no he entendido en el fútbol chileno, Manolo. ¿Cómo se llama este español que vino a trabajar a la NFP y a hacerse cargo de Cajigao? Cajigao. O sea, el proyecto no podía ser Cajigao. Más allá del, terminamos todo interpretando que fue un mal proceso lo que vino a hacer. Pero más allá de si lo hizo bien o mal, el proyecto no puede tener nombre y apellido Cajigao. A eso me refería un poco con los ejemplos que creo que la bajada la hizo súper bien Manolo. Bueno, 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 interesante, muchachos. Esto no va a quedar ahí. ¿Ahora quiénes son los candidatos, Cristian? Tú que normalmente lo sabes todo. Mira, se supone que hay... Rodrigo Gómez y Manuel Suárez. No, 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 no. Ya le gustaría a Gómez trabajar de ayudante mío. Ya le gustaría... ¿Ayudante tuyo? No, de ayudante nadie. ¿Cómo voy a ser yo ayudante de él si no ha dirigido ni la casa? ¿Cómo voy a ser yo ayudante de él si no ha dirigido ni la casa? Te voy a confesar algo, Manolo, antes ya de pasar a Colo-Colo y presentar el partido del día, le dije ayer, ¿escuchaste el programa, Rodrigo? Sí. ¿Viste lo que dijo Manolo de que en el pádel no ganas nunca? Me dice, está picado porque ves que viene, o antes de irse, siempre cuando jugaba conmigo le ganaba. Entonces lo que eso fue, estaba opinando desde la herida. Oye, no, hay un nombre, hay un nombre por lo menos que es de público conocimiento, pero que tampoco está confirmado que podría ser el de Milovan Mirosevic. Pero hay un concurso público que se abrió, digamos, y donde hay postulantes para esto. Habrían tres candidatos de los cuales no se sabe mayor detalle, pero vamos a seguir hablando de esto y profundizando en los próximos días porque también hay cosas que tienen que ver desde la estructura, desde cómo se está formando y todo aquello que eso lo sabes muy bien tú, Marcelo. Presentemos, en momento, ¿no? El partido del día de micasino.com. El partido del día. Micasino.com. Claro, miramos a lo que va a ocurrir este día sábado en Wembley, la gran final de la UEFA Champions League Borussia Dortmund enfrentando al Real Madrid. Y ese es el partido del día que te queremos presentar junto a micasino.com. El Dortmund está pagando un factor de 5.00. El empate, un factor de 4.00. Esta propuesta es en 90 minutos. Después puede venir el alargue y la definición a penales, pero la propuesta es por los 90 minutos. Y la victoria en 90 minutos del Real Madrid, un factor de 1.66. La gran final de la UEFA Champions League está en micasino.com. Y Borussia Dortmund ante el Real Madrid es el partido del día. Presentado por micasino.com. Micasino.com. Bien, entremos en materia de lo que ocurrió anoche en el Estadio La Hoya en Asunción del Paraguay. Estadio lleno, con un colo-colo que termina sorprendiendo. Jorge Almirón, con la inclusión de Marco Volado por sobre Zavala, que nosotros veníamos pensando y creyendo que iba a ser Zavala. El resto de los nombres y la estructura fue la misma. Colo-colo tuvo carácter, supo aprovechar los momentos del partido, tuvo la jerarquía para, ya en los últimos minutos, aguantar de una manera estoica y heroica la embestida del cuadro paraguayo. Y se trae un empate y un botín que va más allá del resultado. Vuelve a competir a nivel internacional después de seis años. El cuadro albo, digo, en una fase de octavo de final. Y ahora se viene un montón de cosas nuevas, ¿no? Está el detalle de la patada criminal del jugador del cuadro de Cerro Porteño, ¿no? Como Benítez y también lo que tiene que ver de cómo Colo-Colo va a encarar esta segunda parte del año, tanto en Copa como a nivel nacional. Partamos por lo futbolístico y quiero partir contigo, Edson, y tu análisis de las sensaciones que te deja desde el análisis. ¿Cuáles para ti fueron las claves tácticas para que Colo-Colo ayer saliera con vida y fortalecido desde el Estadio de La Hoya, allá en Asunción del Paraguay? Es un partido muy de Copa Libertadores el de ayer. De esos friccionados, de esos difíciles que se definen en el último segundo. Y tú lo decías, lo supo aguantar el marcador Colo-Colo en la última etapa, por ahí en la última jugada, hasta lo pudo ganar. Pero acá había un objetivo y era el resultado y traer la clasificación. Y en ese sentido Colo-Colo lo hizo de buena manera, porque además para obtener esa clasificación Colo-Colo tenía que convertir un gol. Y lo convirtió de buena manera en el primer tiempo. Cuando digo buena manera, porque me parece que Paiva es muy inteligente para fabricarse el penal. Y cuando digo fabricarse, es penal. No hay ninguna duda de que lo es. Pero el movimiento que hace él de poner el cuerpo por sobre el balón obliga al defensor a tocarlo. Y ahí, cuando utilizo la frase, se lo fabrica porque fue muy inteligente para moverse y provocar la infracción en el área. Lo ejecuta de buena manera Carlos Palacios. Y creo que eso termina siendo determinante. Porque además, esto siempre se termina sabiendo en el otro partido que necesitaba un resultado. Alianza le estaba ganando a Fluminense y hacía todo mucho más difícil. Y respecto a la decisión que sorprende de Volados por Zavala desde el inicio, creo que cómo se desarrolla el partido termina justificando la decisión. ¿Por qué? Porque me parece que el rol de Volados fue muy de mitad de cancha hacia adelante, partiendo de la mitad, nunca estando esperando el balón al espacio, sino que tuvo que disputar muchos balones, recuperar muchos balones. ¿Te acuerdas que hablábamos ayer desde los duelos? Y yo siempre mencioné el duelo desde el ofensivo, desde el uno a uno. Pero Manolo también nos recordaba que decía, no, y hay un duelo defensivo también que es importante. Y creo que ese duelo lo fue a disputar Volados. Recuperó muchas pelotas y por momentos, que una de las grandes gracias que tiene este futbolista, aguantó mucho con la cadera, aguantó mucho con el cuerpo el balón, esperando que lleguen sus compañeros o que le cometan el foul. Y esas cuestiones fueron interesantes y terminó justificando una decisión. Me pareció el mejor partido de Carlos Palacio en mucho tiempo. En mucho tiempo. Condujo bien el balón, se atrevió a encarar a los futbolistas, manejó tiempos de partido, lo hizo de buena manera. Un castellano estuvo bien abierto a la derecha, sobre todo en el inicio del partido. Después, cuando este fue avanzando, se fue centralizando algo más. Colo Colo en los primeros minutos cargó mucho el juego por la derecha. Fue buscando desde ese sector al elenco paraguayo y dejaba bastante libre el lado izquierdo para sorprender a la hora de atacar. Y finalmente, vuelvo a decir, lo terminó sosteniendo el resultado, lo terminó aguantando. Falcón sacó dos pelotas de la línea al final del partido y se consiguió el objetivo que era clasificar, que termina siendo lo más importante, porque Colo Colo necesitaba este partido. En algún momento le tocó definir con fortaleza de local en el Monumental y no pudo, definir con Pereira de local en el Monumental y no pudo. Y esos fantasmas van quedando en la cabeza de los planteles. Y hoy tenía que sacarse eso, tenía que definir como visitante y hoy están octavos de final de Copa Libertadores. Manolo, te planteo... Y yo creo que también lo más rescatable, lo más rescatable, sin ninguna duda, ya viera absolutamente a lo de Edson, es el logro. El logro. Y aquí voy a ser un poquito políticamente incorrecto, pero igual la campaña de Colo Colo, para lo que es el equipo, para lo que a mí me muestra el equipo, porque a mí el equipo de Colo Colo, yo lo he dicho durante todo este periodo de tiempo, es un equipo que me gusta, que creo que tiene para lo que me muestra, para lo que muchas veces proponen los partidos, para... porque somete muchas veces a su rival durante mucho tiempo en los partidos y todo lo más, termina siendo, en cuanto a puntos, en casa. Termina siendo, en cuanto a puntos, pobres, independiente de que no quiero restarle mérito al logro, porque es absolutamente merecido, o sea, no hay nada que decir. Pero creo que Colo Colo tiene que consolidarse más desde ese lugar, desde el... ganar más partidos, ¿no es cierto? Cerrar más partidos, porque ahora, claro, ahora entra en una fase que es compleja, o sea, él y de vuelta y vamos saliendo. Entonces, aquí requiere más de lo que hizo en el grupo. Lo que hizo en el grupo es perfecto y me encanta que estén, insisto, me encanta que estén octavos de final, lo tiene absolutamente merecido, pero después a la hora de esa cuestión, desde lo que me muestra a mí Colo Colo, que me gusta, creo que todavía le falta un poquito. Le queda un peldañito por avanzar, para consolidar de mejor manera esos grandes momentos que tiene durante los partidos, no es cierto, frente a los rivales. Ahora, Manolo, yo creo que este partido puede ser un punto de inflexión respecto justamente a lo que tú manifiestas, desde la conformación de planteles, porque hay partidos que faltó esa jerarquía que hablábamos en el primer bloque, para definirlo de una mejor manera, de aprovechar esos momentos de partido, etc. Ayer aparecieron esas cosas, ayer era un partido sin Arturo Vidal, sin tu alternativa principal en el centro del ataque, como Damián Pizarro, que no estaba porque estaban suspendidos, y pudiste lograr. Pero cuando consigues ese objetivo de clasificar, muchas veces hasta la cabeza sí te libera. Esa presión... Yo estoy completamente de acuerdo, yo estoy haciendo un resumen del pasado al final, con el que era el lunes absolutamente, y espero que así sea para Colo Colo, porque por ejemplo el partido que nos muestra contra Iquique es tremendo. Claro, claro. Es tremendo, contra un rival complejo de la Liga chilena y todo lo demás, un rival que viene haciendo bien también su trabajo, Miguel Ramírez sus equipos proponen, son intensos, etc. Y lo sometió y lo ganó bien, y hizo buenos goles, etc. Pero en la Copa, en la Copa le faltó, le faltó un pelito, le faltó un pelito. Ojalá ahora esto provoque ese quiebre, ¿no es cierto? Y pueda avanzar de manera más tranquila, porque a mí me parece que equipo, equipo y futbolista, y cuerpo técnico tiene para poder hacerlo. Yo lo tomo desde lo que tú dices, y justamente pensando en lo que puede venir, porque ahora el domingo termina la primera parte del año, termina el semestre. Yo, y con la foto de hoy, sin saber el resultado del partido el domingo, Colo Colo clasificó a octavos de final, que no lo hacía desde el año 2018, y está a tres puntos del líder en el campeonato nacional. Cuando clasificó el 2018, no recuerdo la posición del puntaje exacto, pero Colo Colo estaba como sexto en el torneo. Hoy día, desde el dato, probablemente va a estar terminando el mejor semestre de la década en cuanto a resultados y objetivos que tenías por cumplir. Y eso no termina de ser menor. Cierro con esto, Manolo. Cierro con esto. Y con la oportunidad, un mercado de fichaje con números azules, que en Colo Colo están dispuestos a hacer una inversión, y pueden llegar, mira lo que voy a decir, hasta cinco jugadores. Y me van a preguntar, ¿cómo? hasta cinco jugadores. Pueden llegar tres, o las bases del campeonato. Pueden llegar tres. Pero si parte uno, un ejemplo, Leandro Benega, termina yendo a préstamos a Qatar, estoy poniendo ejemplos, no es que esté pasando, por doscientos cincuenta mil dólares, o sobre esa cifra, Colo Colo puede contratar un cuarto futbolista, que es algo que de cierta manera estás buscando. Y, esto, por alguna conversación que tuve ayer, Colo Colo tiene problemas con el Sub-21 para el segundo semestre. Se va Damián Pizarro, que es quien sumó la mayor cantidad de minutos. Y uno empieza a ver en el plantel y no hay mucho jugador. ¿Y qué pasa si Colo Colo va a buscar un jugador como Gutiérrez de Guachipato? Si va a buscar un jugador como Román de Palestino, los puede inscribir en el fútbol joven. Y no son considerados como refuerzos, porque son jugadores del fútbol joven que pueden pasar al primer equipo. Entonces, se podría dar otra alternativa de que terminan contratando un Sub-21, que para mí es una pésima señal desde la formación de lo que podría pasar. Pero se pueden encontrar nuevos escenarios también con arca algo más completas que en años anteriores y el próximo año además en un año de centenario que desde el marketing, desde lo que puede llegar como ingreso a Colo Colo, puede ser muy potente. Entonces, creo que puede ser un punto de inflexión en este partido. Ahora, ese jugador Sub-21, Edson, también podría ir a préstamo, no necesariamente tiene que ir a comprarlo. Claro, claro. A préstamo al fútbol joven, a eso voy. A préstamo al fútbol joven. Sí. Ah, perfecto. Se te habla en posibilidades. No tenían que hacer la compra de los derechos del jugador. Ahora, esto es un problema al Sub-21 porque a quién pueden proyectar ustedes como Sub-21. Colo Colo tiene jugadores. Por ejemplo, Daniel Gutiérrez casi no ha jugado. Es un poco lo que hablábamos del arquero en el primer bloque. Tiene muy pocos minutos y se habla de que puede ir a préstamo y quique porque necesitan que el futbolista juegue. Juegue. En el tema central me parece que no va a tener la posibilidad de ser utilizado más por el DT como lateral izquierdo donde Wimber termina jugando siempre. En el lateral derecho hubo un retroceso en Jason Rojas y en Bruno Gutiérrez que tampoco terminan ganándose el espacio. Ya no son Sub-21 además. Ya no son Sub-21. Solo Daniel Gutiérrez lo es. Vicente Pizarro ya no es Sub-21. Alexander Oroz ya no es Sub-21. ¿Quién te queda? Leandro Hernández que estuvo en el primer equipo y está entrenando en el fútbol joven. Y uno no ve ese jugador que pueda aparecer fuera de Damián. Soto no. Lucas Soto no. Lucas Soto podría ser. Lucas Soto podría ser. Él te suma. Él te suma. Pero entró el otro día en el partido con Iquique en el segundo tiempo y cuántos minutos sumó. Que uno diga este es el que va a tener que ser titular o que va a tener que jugar al menos 45 minutos. No es fácil esa tarea para Colo-Colo. Oye, les pregunto a los dos, ¿no? El factor, el rol desde el liderazgo de Jorge Almirón que no me voy a subir ahora, ¿no? A la almironeta. Yo lo dije desde cuando llegó a Colo-Colo cuando lo confirman. Dije, este Colo-Colo va a cambiar. Va a ser un equipo proyectándolo, ¿no? Sin tener la bola de cristal. Si va a ser fuerte defensivamente, si va a ser competitivo. Si viene a la Copa Libertadores viene con un objetivo que era primeramente avanzar. Y yo creo que ayer te muestra y te marca a mi juicio, ¿no? Lo que es un técnico con estas capacidades y con estas características. No estoy diciendo que tampoco sea un Guardiola, un Klopp o un Mourinho, pero supo darle una seguridad defensiva al equipo y que lo marcaste tú, Edson, desde el nombre de Carlos Palacio, desde que defensivamente el equipo se comportó y estuvo a la altura, de que Opaso mejoró, de que Wimber mejoró, de que Castellani, que fue una apuesta de él, ayer fue titular y cumplió lo mismo que Leonardo Gil, más los de arriba. Y lo... Colo Colo Cristian ayer sufrió. Sí. Pero antes sufría con Manolo y se traía tres o cuatro. Hay energía y todo lo que tú quieras, pero sufrió. Y cuando tú lo comparas de repente con esos tremendos entrenadores, claro, tienen los planteles que tienen también. O sea, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con todo. A mí esas comparaciones, como lo comentábamos ayer con Edson, de repente las comparaciones y las carreras también son complejas. Estas también son complejas porque las realidades son muy distintas. Las realidades son muy distintas. Él es un buen entrenador en estos medios porque son los medios en los que él se maneja. No es otra cosa. Y a lo mejor podría hacerlo también en otros medios cuando tuviera más posibilidades. Ahora, insisto, Colo Colo ayer sufrió y hubo dos o tres pelotas que pasaron cerca que Cortés creo que estuvo muy bien en general. También en el juego aéreo tuvo dos o tres intervenciones también muy notable. Pero a mí me parece, desde mi punto de vista no lo veo tan sólido. Sí tiene solidez, pero no es una cosa que digamos, ok, ahora vamos a sufrir, pero nos manejamos bien. Y ahí tiene que ver con gustos personales de ciertos futbolistas, nada más. Para mí, para mí el partido de ayer, mira lo que te voy a decir, puede ser una burrada, una locura. Creo que fue el partido más sólido de Colo Colo. Mira, mira lo que te estoy diciendo. Desde que, claro, quizás tuvo la fortuna, no tuvo la certeza del rival de poder convertirte, pero fuiste a buscar un objetivo, no hiciste un partido brillante, pero lo cumpliste. Otras veces, en otros escenarios, Colo Colo jugaba bien, tenía momentos virtuosos, en otros escenarios con otros técnicos, por ejemplo, con Gustavo Quinteros, y tenías todo ahí, pum, y te caía el gol sobre el final. Hay harto análisis por hacer respecto a estas situaciones. A mí el tema del resultado y hacer los análisis luego de un logro, no me gusta mucho, porque el resultado nubla muchas veces. Y aquí hay cosas que hemos venido diciendo desde un principio. A mí, uno de los partidos que más me gustó fue una derrota que fue con Fluminense, tanto en Santiago como en Brasil. Claro, el resultado no te sostiene defender una derrota muchas veces, pero sí la forma. Y creo que Colo Colo tuvo en forma situaciones muy interesantes durante este semestre. Me quedo con algo que averigué y que lo dije al principio cuando recién venía llegando al Mirón y yo le preguntaba a distinta gente cómo era el entrenador. Y me decían, habla muy poco, pero cuando te habla te convence. yo creo que esas cuestiones son importantes y este equipo se convenció de que tenía que clasificar y fue el discurso que sostuvo el técnico siempre, que el equipo iba a clasificar. Creo que esas cuestiones son interesantes. En procesos anteriores, porque terminaste clasificando por diferencia de gol, por un montón de factores que sumaron. No sé, te tocó ir a River y te hicieron cuatro. No supiste sostener un resultado en Venezuela. Aquí esas cuestiones que son muy de copa las supo sostener. Entonces yo creo que ahí hay un gran mérito. Totalmente. Que nunca, que nunca, además, terminamos escuchando al técnico decir oye, es que nos falta un nueve, oye, es que con los jóvenes no se puede. Nunca traspasó una responsabilidad a los jugadores y creo que en ese manejo logró el objetivo principal que tenía para el primer semestre y creo que cumple la tarea con creces Jorge Almirón y ahora tiene otro desafío para el segundo semestre que es consolidar y mejorar esto que recién comienza en su proceso. Bueno, me dice el capitán que ya estamos, que hay que entregar, pero bueno, queda un día todavía de esta semana que es mañana donde vamos a proyectar lo que tiene que ver con los posibles bombos, eventuales rivales, posiciones donde reforzarse y claro, anticipar la fecha del fin de semana y por supuesto la gran final que yo, mira, yo te conozco Manolo, ya te pusiste tú anda de blanco completo, si yo me fijaba enamorado y tocar soncillos la bandera blanca, ¿ah? Totalmente, yo ya ando de blanco. Yo pensé que era palomita de la ligua. No, 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 no. Cuando ama y tencillo Manolo pasa a comprar, ahí anda igual. el dulce de la ligua un abrazo muchachos gracias comunidad por estar ahí cerramos esta edición de día jueves ya son las 8 de la mañana te dejamos invitado a que no te separes del tren programático de Radio La Clave porque ya están instalados el equipo de Copano News junto justamente a Nicolás Copano Francisca Huerta y Sebastián Flores nosotros a la una de la tarde volvemos con Metrópolis Central junto a Rodrigo Gómez, Jorge Rodríguez y Mauricio Contreras que tengan una linda jornada de día jueves nos vemos mañana nuevamente a las 7 de la mañana chao, que estén bien